Hola queridos navegantes de historias, el día de hoy vamos a hablar sobre una escritora colombiana llamada Francisca Josefa del Castillo Ella nace en Tunja Boyacá el 6 de octubre de 1671 y muere en este mismo lugar el 7 de agosto de 1742 a sus 71 años Nace en una familia de poder, sus padres eran españoles, su padre era de Toledo y su madre era vasca Al nacer esta gran escritora, tienen complicaciones con su madre, tanto así que se ponen en oración para poder salvar a las dos Ella nace efectivamente, pero pues toda su niñez viene como con sufrimiento porque es enfermiza Es una niñez solitaria en donde a veces tomaba los juguetes y hacía procesiones, tanto así que ella amaba y era fiel a solo un dios Era como les digo solitaria, fue la menor entre cuatro hijos, pero pues en una biografía dicen que tuvo más hermanos que son nueve Y que ella era la menor de todos, pero entonces acá viene lo interesante de esta escritora Que ella es una escritora mística, ella le escribe a Dios, en su niñez ella estuvo enamorada Pero se enamoró del primo que se llamaba Oscar Su padre no los dejó casar, pero entonces ella entró como en esa depresión de que no pudo tener a alguien Ella era muy niña cuando pasó esto, empezó con sus oraciones, los rezos, ese fervor a Dios ante todo Entonces se refugiaba siempre como en su cuarto, se hacía las eraciones, las cuales se daba látigo Se amarraba cadenas a su abdomen para ser como una mártir Pero pues ella siempre le decía a sus padres que quería servirle a Dios Entre esas cosas, el padre ya empezó a preocuparse porque decía que ella tenía que casarse Le llevaba pretendientes, pero ella no le hacía caso y ella le decía que no, que ella quería casarse con Dios Llegó a sus 18 años entonces y ella le dijo a sus padres que se iba para el convento Allí en el convento la recibieron, pero pues vivió también una vida muy infeliz Porque las mismas novicias hablaban mal de ella, decían que ella se hacía la mártir Que ella se estaba inventando porque aparte de todo Francisca Josefa del castillo Ella tenía sueños premonitorios y también sentía como esa presencia de Dios que era muy grande A partir de eso ella empezó también a escribir, ella aprendió a tocar el piano, aprendió latín Su mami fue una de las que la inició con las letras en la religiosidad Como les decía, las novicias mantenían muy pendientes de lo que ella hacía Ella mantenía como un bastón por la misma enfermedad que ella desde pequeña tenía Un día le escondieron el bastón, una de las madres que le tenía mucha envidia Y pues una también otra madre se dio cuenta y le dijo que se lo volviera Que eso no debería de hacerlo, que no se le hacía mal a los demás Estando ella en el convento recibe la noticia de que su padre muere Y a ella le quieren dar el permiso pero ella dice que la voluntad de Dios no la deja acompañar a su papá Entonces pues ella como que se refugia en oración y siente que hizo mal Que pecó al hacer indebido el cuarto mandamiento que es honrar a padre y madre Pero entonces ella recibe una carta del papá en donde le dice que no, que ore por él toda la vida Y ella siente como ese descanso A partir de todas las cosas que le hacen en el convento Ella se entrega más a la oración, empieza a escribir más Uno de los padres que a ella la confiesa que era el padre Se me pasa el nombre de este padre Él le dice a los otros padres que eran muy importantes Que ella tiene ese don de poder hacer oración y sentirla Y que ella ama sobre todas las cosas a Dios A este padre lo trasladan y llega otro padre que se apellida Herrera Y este padre hace que ella siga como en sus escritos Que no se deje vencer tanto así que ella ya llega a ser como maestra para las otras novicias Acá tenemos de fondo la fotografía de Francisca José Manuel Castillo Entonces esta querida madre muere pero deja un gran legado de textos y escritos Que dan y resaltan todo el amor y el fervor que sentía por Dios Y es muy bonito porque en sus escritos también da a conocer las tentaciones Los temores que ella tenía, las angustias que sufrió Los pasajes amorosos también que sintió y también lo erótico pues hasta cierto momento Entonces les voy a recitar uno de los escritos de ella que se llama Afecto 2 Dios dice así Mi amado para mí es y todo deseable ¿Quién es tu amado o alma? ¿Quién es este amado? Dios y hombre cordero Candidísimo teñido en su sangre Abrazado en el fuego de amor Y todo se te da alma mía Oh, qué locura es desear otra cosa Pues fuera de él, sólo los malos y muerte Y todo te das, Señor mío, centro de mi corazón ¿A quién te das? Apártate de mí, Señor Que soy mentira y pecado Vemos acá que Francisca Josefa del Castillo demuestra el amor hacia Dios, hacia Jesús, hacia ese catolicismo que se destaca en la época colonial Y ese fervor hizo que también entre otras novicias creciera el amor hacia Dios, ese fervor hacia ese ser que existe y que pues en ese momento yo creo que lo necesitamos muchos De ese gran poder, de esa gran energía Bueno, uno de sus sobrinos en el año 1817 decide publicar su obra Pero entonces después en 1968 ya publican toda su obra Ella estaba recluida en un convento en la ciudad de Duitama Que si pasa todo esto de lo de la pandemia Les recomiendo ir a dar un paseíto a Duitama y buscar el convento Allí está la celda donde mantenía la madre Francisca Josefa del Castillo Y ahí están expuestos algunos de sus escritos Entonces invitadísimos a que sigan leyendo a esta gran escritora colombiana Gracias por los comentarios que ustedes han tenido en el canal Y ojalá lo sigan enriqueciendo Muchas gracias y que Dios los bendiga Gracias. Gracias.